Y siguiendo con la lista de leyenda local, ahora nos toca al asistente de Tupayo. Esta vez no cometeré el error y mostraré la ubicación de primera vez. El TP más cercano sería este. Primero, explicándome al jefe, como pueden ver, hay tres hogueras, por así decirlo, las cuales este jefe los encerrará en Crayo. Pero, sinceramente, no recomiendo usar las hogueras, ya que la resistencia a Crayo que tiene eso es abismal. Y les voy a enseñar otro método un poquito más fácil, con el cual podrán hacer los tres logros más fáciles. Y la estrella sería Amber. De preferencia si tienes la C1, mucho mejor, ya que el cargado contará por dos. Pero otras opciones serían Joimiya, Linnei, y en cierta ocasión Janfei, pero tienes que saber apuntar bien el cargado. En la build de Amber, llevaremos lo que es un arco de recarga. No tiene que ser excesivamente el de Favoños, puede ser el de Sacrificio, o cualquier arco que te dé recarga, porque vamos a necesitar la última. En temas de artefacto, no importa el set, solo ponle flor, una flor cualquiera, una pluma cualquiera. Aquí sí, te recomendaría ponerle recarga. Y aquí en lo demás, en lo que es Kalyx y Corona Vida, porque nos pueden tirar. Y eso estará en uno de los tres logros que vamos a necesitar, evitar que nos tumben al personaje. Ahora bien, en el tema de equipo, vas a necesitar reflejos para el tercer logro. Pero en lo que es el primero y el segundo, no es necesidad de matarse por esquivar los golpes. El equipo que usaré será el siguiente. Ok, cuando él se posicione, estará por avanzando su ataque, acá le mantendremos el ataque cargado de Amber. Y verás como le quita mucho más que lo que podríamos hacer con la hoguera. Y aquí nos dará el primer logro, solo con derrotarlo. Para el siguiente logro, tendremos que hacer lo mismo que hicimos en el primero, siguiendo lo que les expliqué. Que es mucho mejor quitarle el escudo con la aplicación Pyro que romper una de las... de los braceros. O hogueras, como le quieran decir. Haremos lo mismo que en el primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahora bien, para el tercero deberemos esquivar un ataque. Aquí sí les recomendaría no llevar electro, porque te puedes confundir con los ataques. El ataque que no te tiene que golpear es... El jefe tiene dos secuencias cuando se levanta. Uno es para atacar, que libera unas ondas, y el segundo es para activar el escudo. Debemos evitar las ondas y debemos evitar que luce el ataque si no rompemos el escudo. En todo caso seguiremos haciendo lo mismo que hicimos en el primero y el segundo logro, y con eso lo pasaremos facilito. Ah, y evitar que los personajes se mueran. Este sería el ataque que tenemos que esquivar. Y acá tenemos que evitar que se nos acerquen los trabillinos. Otro tip es que los Remolion nunca aparecerán en abajo suyo. Cosa que ahí te puedes posicionar siempre. Cosa que ahí te puedes posicionar siempre. Y esto sería todo por el segundo jefe.